Regresa a la estampa viviente de la diócesis de Arecibo Sé parte de la historia donde te transportarás a la época de Cristo Participa con nosotros en procesión Y culminaremos con una oración de fe y esperanza Este viernes santo desde las 3 de la tarde frente a la Catedral de Arecibo La estampa viviente 26 años de apostolado, amor y tradición Gracias por ver el video Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Si acaso se me nula La pasión en mi mirada Llevame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llevame al lugar donde empezó nuestra amistad Llevame al madero Llevame al madero Llevame al madero Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Si acaso se me escapa Llevame al madero 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 importantísimo en la vida de jesús y en la vida de nuestra iglesia el vía crucis ciertamente lo vemos como un camino de dolor de sufrimiento de muerte y no es menos cierto lo es pero también entendamos que es un camino de amor es la manifestación de hasta donde dios quiere llegar por ti y por mí entonces desde esa óptica miramos el vía cruces en este tiempo en que todavía estamos siendo perseguidos por esta pandemia que nos pone tantas limitaciones pero que en este año se ha convertido en algo esperanzador gracias a dios estamos saliendo de la el ataque virulento que esta pandemia estaba provocando en nuestros hermanos y hermanas y ya estamos viendo verdad esa esperanza esa alegría ese volver a la normalidad si es que podemos volver algún día a lo que es la normalidad este vía crucis también tiene la intención de que oremos por nuestro mundo miramos las situaciones que están acaeciendo en el momento presente miramos como la falta del amor de dios en los corazones de los hombres que optan por apartarse de él está trayendo consecuencias nefastas a nuestro mundo las está trayendo a todos los seres humanos que habitamos este mundo porque vamos sintiendo lo que es la influencia de estas amenazas tan grandes que se ciernen sobre este mundo por eso el vía crucis para nosotros debe convertirse ciertamente en un reconocimiento del amor de dios pero también un camino de esperanza porque el señor jesucristo nos enseña a confiar en dios a pesar de la adversidad nos enseña a abandonarnos en dios a pesar del dolor y de las tristezas que afloren en nuestra vida y nos enseña que el que persevera vence el señor jesucristo perseveró en su camino de cruz en tres ocasiones escuchamos que se cayó sin embargo cristo no dejó la cruz cristo no abandonó el camino cristo no se quejó en ningún momento de cumplir con lo que dios quería abraza su cruz y sigue adelante porque sabe que así se escribe a la voluntad de dios en su vida y en nuestra vida por eso les quiero dar la bienvenida a este vía crucis que estamos próximos a iniciar y le pido al señor que la meditación del mismo la vivencia del min del mismo sea fuente de una renovación en el espíritu para todos nosotros nos ayude a asumir también el cumplimiento de la voluntad de dios en nuestra vida y a perseverar en esos caminos en los que el señor nos ha puesto porque son caminos de salvación porque son caminos de vida porque son caminos que nos conducen al padre que dios les bendiga damos la bienvenida en esta noche a esta meditación del santo vía crucis y comenzamos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén este santo vía crucis lo vamos a ofrecer por los que viven alejados de dios sumergidos en la indiferencia en el pecado en la oscuridad te pedimos también por señor por nuestros sacerdotes los pastores de rebaño por nuestra juventud que vive tan tentada en las situaciones oscuras del mundo en el pecado en ese mundo fácil te pedimos también por los que viven en soledad en las calles los deambulantes los que no tienen nada que comer por los envejecientes que viven en hogares que están olvidados por su familia por las benditas almas del purgatorio y en esta noche pues hacemos una pausa y vamos a ofrecer este vía crucis por cada una de nuestras intenciones de las intenciones de cada uno de ustedes que están conectados en esta noche pedimos también por los enfermos particularmente los que sufren por el covid 19 y se encuentran solos en los hospitales pedimos por ellos y en particular pedimos por la paz del mundo por el conflicto que está ocurriendo en estos momentos en ucrania presentamos también ante nuestro señor señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido prometo firmemente nunca más pecar apartarme de todas las ocasiones de ofenderos confesarme cumplir la penitencia que me fuera impuesta ofrezco señor mi vida obras y trabajos insatisfacción de todos mis pecados y así como lo suplico así confío en vuestra divina bondad y misericordia infinita me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre pasión y muerte y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida amén cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad no puedo hacer más que postrarme y adorar cuando pienso en como he sido y hasta donde me has traído me asombro de ti no me quiero con forma me tropa de quiero más e primera estación jesús es condenado a muerte Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Pilatos preguntó a Jesús, ¿Eres tú el Rey de los judíos? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo, dijo Pilatos, luego tú eres Rey. Jesús respondió, sí, yo soy Rey, para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el pueblo se puso a gritar, quita de en medio a este y suéltanos a Barabás. Barabás era un asesino. Pilatos les dijo, pero qué mal ha hecho este, yo no encuentro en él ninguna culpa. Mas ellos gritaron a grandes voces, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilatos dio libertad a Barabás y en cambio a Jesús lo entregó a los judíos para que los crucificaran. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Pilatos, por medio a los judíos, condenó a muerte a Jesús. Oh Señor, que no juzguemos a nadie y no seamos juzgados nosotros. Que no condenemos a nadie y no seamos condenados por Dios. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena es de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu sentencia injusta, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Señor Pequé. Ten misericordia de nosotros. No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu veredad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Segunda estación Jesús carga con su cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Lectura del Santo Evangelio según San Juan Pilatos mandó a azotar a Jesús Los soldados tejieron una corona de espinas Y se la pusieron en la cabeza Le colocaron un traje de burlas Y acercándose a él le decían Salve rey de los judíos Y le daban puñetazos Pilato lo presentó al pueblo Jesús salió llevando la corona de espinas Y el manto de burlas Y Pilato dijo He aquí al hombre Pero ellos gritaban Si sueltas a este No eres amigo del César Y Pilato se asustó Y se lo entregó para que lo crucificaran Los judíos se apoderaron de Jesús Y él llevando su cruz Salió en dirección al lugar llamado Calvario o Golgota Palabra de Dios Te la damos Señor Oh Señor Que también nosotros aceptemos La cruz de nuestros sufrimientos De cada día Por amor tuyo Y por la salvación De nuestras almas Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Peroramos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Prega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por tu cruz y tus clavos Perdón Señor piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Señor Peque Ten misericordia de nosotros Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Tercera estación Jesús cae por primera vez Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimistes al mundo Alabada sea la pasión De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Descripción de Jesús en su pasión Hemos visto al siervo de Dios Sin figura y sin belleza Sin aspecto atrayente Despreciado y evitado de los hombres Como un hombre de dolores Acostumbrado a sufrimientos Ante el cual se ocultan los rostros Despreciado y desestimado Él soportó nuestros sufrimientos Y aguantó nuestros dolores Los contemplamos Como a un enfermo Herido de Dios Y humillado Pero Él fue Traspasado por nuestras rebeliones Triturado por nuestros pecados Nuestro castigo saludable Cayó sobre Él Y sus heridas Nos curaron Palabra de Dios Te alabamos Señor Oh Señor Nosotros también somos Tremendamente débiles Ayuda con tu poder Nuestra gran debilidad Para que no caigamos En pecado Ni vicios Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por tu primera caída Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayores tu bondad Señor Pequé Ten misericordia de nosotros No me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorar Cuarta estación Jesús se encuentra Con su Santísima Madre Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Lectura del profeta Isaías Así hemos visto al siervo de Dios Maltratado Se humillaba Y no abría la boca Como cordero Llevado al matadero Como oveja Ante el esquilador Enmudecía Y no abría la boca Todos Errábamos Como ovejas Cada uno Siguiendo su camino Y el Señor Cargó sobre él Todos nuestros pecados El Señor Quiso Triturarlo Con el sufrimiento Y entregar su vida Como expiación Él Cargó con el pecado De muchos E intercedió Por los pecadores Palabra de Dios Te alabamos Señor Porque María Amaba más Que todas las demás Madres Por eso Ella sufría más Que todas las demás Al perder a su hijo Al ver a María Con tantos sufrimientos Nos quejaremos todavía De nuestras penas Oh Madre dolorosa Enséñanos a sufrir Con paciencia Como tú Amén Padre nuestro Padre nuestro que estás En el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase de tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por tu divina madre Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Señor Pequé Ten misericordia De nosotros He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Quinta estación El Sirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su santísima madre ¿Por qué Jesús estaba tan débil que fue necesario que Simón de Sirene le ayudara a llevar la cruz? Una de las razones Porque había sufrido una espantosa agonía la noche anterior El evangelista nos la refiere así Lectura del Santo Evangelio Fue Jesús al huerto de Gexemaní a orar Y empezó a entristecerse y angustiarse Entonces dijo a sus discípulos Me muero de tristeza Cayó rostro en tierra Y se puso a orar diciendo Padre mío Si es posible que se aleje de mí este cáliz de amargura Pero que no se haga lo que yo quiero Sino lo que quieres tú Padre mío Si no es posible que pase de mí este cáliz de amargura Hágase tu voluntad Y oró por tercera vez Repitiendo las mismas palabras Tránsito de angustia Oraba más intensamente Y su sudor se convirtió en gotas de sangre Que caían hasta el suelo Palabra de Dios Te alabamos Señor Oh Jesús Haz que también nosotros ayudemos generosamente A todos los que necesitan de nuestros servicios y favores Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por tu agonía en el huerto Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Señor Pequé Ten misericordia de nosotros Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Sexta estación La Verónica enjuga el rostro de Jesús Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre El rostro del Señor estaba destrozado por los golpes recibidos en casa de Caifás Lectura del Santo Evangelio según San Marcos El sumo sacerdote le preguntó ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió Sí, yo soy Y veréis a este hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso Venir entre las nubes del cielo El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo ¿Qué más hace falta? Habéis oído la blasfemia ¿Qué os parece? Y todos contestaron Reo es de muerte Y se pusieron a escupirle Y tapándole los ojos le daban golpes diciéndole Adivina profeta Y también los guardias lo llenaron de puñetazos Palabra de Dios Te alabamos Señor La Verónica con la mejor de las toallas de su casa le seca el rostro Y Jesús deja su retrato santísimo en aquella tela Oh Jesús, que bien pagas los favores que se hacen a los demás Bendito seas Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por tu sentencia injusta Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Señor Pequé Ten misericordia de nosotros Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Séptima estación Jesús cae por segunda vez Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Los dolores de Jesús Tenían un agravante Y es Que él sabía perfectamente de antemano Todo lo que le iba a suceder Así lo había anunciado Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Jesús Empezó a anunciar a sus discípulos Que tenía que ir a Jerusalén Padecer mucho de manos de los jefes de la nación Ser azotado y morir Y al tercer día resucitar Pedro trató de disuadirlo Pero Jesús le contestó Apártate de mí Satanás Porque no piensas como Dios Sino como los hombres Y decía a los discípulos Si alguno quiere venir conmigo Que se niegue a sí mismo Acepte su cruz cada día Y me siga Porque el que pierda su vida por mí La sálvala Pues de qué le sirve a una persona Ganar el mundo entero Si pierde su alma Palabra de Dios Te alabamos Señor Oh Jesús Manso y humilde de corazón Haz nuestro corazón Semejante al tuyo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por tu paciencia inmensa Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Señor Pequé Ten misericordia De nosotros Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Octava estación Jesús encuentra a las santas mujeres Que lloran por él Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste el mundo Alabada sea la pasión De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 23 Los seguía gran gentío del pueblo Y muchas mujeres Que se golpeaban el pecho Y gritaban llorando por él Jesús volvió hacia ellas Y les dijo Mujeres de Jerusalén No lloréis por mí Llorad por vosotras Y por vuestros hijos Porque van a llegar Tiempos tan terribles Que dirán Dichosa las mujeres Que no tuvieron hijos Entonces pedirán A los montes Caed sobre nosotras Y a las colinas Sepultarnos Porque si el árbol verde Lo tratan así ¿Qué le irá a pasar A los árboles secos? Palabra de Dios Te alabamos Señor Oh Señor Sabemos que merecemos Muchos sufrimientos Por nuestros pecados Pide al Padre Dios Que no nos castigue Como merecen Nuestras culpas Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por tu gran inocencia Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Señor Pequé Ten misericordia de nosotros No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu veredad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Novena estación Jesús cae por tres árabes Te adoramos a Cristo y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Alabada sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Jesús Se humilló hasta el extremo Y por eso Dios lo exaltó Más que a todos los demás Lectura de San Pablo a los filipenses Tener los mismos sentimientos Que tuvo Cristo Jesús El cual a pesar de su condición divina No quiso insistir en pedir los honores de su condición de Dios Y tomó como naturaleza de esclavo Y presentándose como uno de tantos Y presentándose como uno de tantos Se humilló Obedeciendo hasta la muerte Y una muerte en cruz Por eso Dios lo exaltó Le dio un nombre que está sobre todo nombre De manera que su nombre Nombre de Jesús Toda rodilla se doble En el cielo En la tierra Y en el abismo Toda lengua proclame que Jesús El Mesías Es el Señor Para la gloria de Dios Padre Palabra de Dios Alabamos Señor Mil veces bendito seas Oh Cristo Que has querido sufrir Tanto para borrar nuestras culpas Haz que tu pasión y muerte No sean inútil Para ninguno de nosotros Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por tu humildad Profunda Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Señor Pequé Te misericordia de nosotros Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras Y le dan a beber Y él y vinagre Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Alabada sea la pasión De nuestro Señor Y los dolores De su Santísima Madre Lectura del Salmo 21 Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Yo soy ya como un gusano No como un hombre Mi garganta está seca Como una teja en el horno Y se me pega la lengua Al paladar Me acorralan como perros rabiosos Han taladrado mis manos Y mis pies Y se pueden contar Todos mis huesos Se repartieron mis vestidos Y mi túnica La repartieron a la suerte Palabra de Dios Te alabamos Señor Oh Cristo Que el Padre Dios Reciba Tus terribles sufrimientos Por nuestras faltas Y como pago De todas las ofensas Que hemos hecho Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por tu pasión y muerte Perdón Señor piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Señor pequeño Ten piedad y misericordia de nosotros No me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más Undécima estación Jesús esclavado en la cruz Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Alabada sea la pasión De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Llegados al Calvario Lo crucificaron A él y dos malhechores Uno a la derecha Y otro a la izquierda Jesús decía Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Le dieron a beber vino mezclaro con hiel Pero él después de probarlo No quiso tomarlo El pueblo estaba mirando Y los jefes haciendo muecas le decían A otros salvó Que se salve a sí mismo Si él es Cristo de Dios También los soldados Se burlaban de él Uno de los malhechores Colgados Le insultaba Diciéndole No eres tú el Cristo Pues sálvate a ti Y a nosotros Pero el otro decía Jesús acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Jesús le dijo Yo te aseguro Hoy mismo Estarás conmigo en el paraíso Palabra de Dios Te alabamos Señor Nadie tiene mayor amor Que el que da la vida por sus amigos Gracias Señor Enséñanos a sufrir como tú Con paciencia Y ofreciendo todo a Dios Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por tu cruz Y tus clavos Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Señor Peque Ten misericordia De nosotros He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Duodécima estación Jesús muere en la cruz Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Jesús viendo a su madre Y junto a ella el discípulo a quien amaba Dice a su madre Mujer Ahí tienes a tu hijo Luego dice al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquel momento El discípulo la recibió en su casa Luego dijo Tengo sed Los soldados le acercaron una esponja con vinagre Y él lo tomó Después Viendo que todo estaba cumplido Dijo Todo está consumado Era cerca de mediodía cuando lo crucificaron Y desde mediodía Hasta las tres de la tarde El sol se eclipsó Y la oscuridad reinó sobre la tierra Jesús decía Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? A eso de las tres de la tarde Jesús dio un gran grito diciendo Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu E inclinando la cabeza Expiro Palabra de Dios Te alabamos Señor Oh Padre Oh Padre Celestial Recibe la pasión y muerte de tu amado Hijo Y su preciosa sangre Por el perdón de los pecados de todos nosotros Y de todo el mundo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu pasión y muerte. Perdón, Señor. Piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu piedad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz y colocado en brazos de su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Los judíos rogaron a Pilatos que les quebraron las piernas a los crucificados y los retiraran. Fueron pues los soldados y les quebraron las piernas a golpes al primero y al otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como encontraron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el pecho con una lanza y al instante salió sangre y agua. Lo atestigua el que lo vio y su testimonio es verdadero. Y esto sucedió para que se cumpliera la escritura que habían anunciado. No le quebrantéis ningún hueso y mirarán al que traspasaron. José de Arimatea y Nicodemo bajaron el cuerpo de Jesús. Lo ungieron con unas cien libras de mirra y aromas finas y lo envolvieron en unas sábanas para enterrarlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hea, oh Madre, de amor copiosa fuente, haz que al llorar contigo experimente de tu pena el poder. Haz que en amor se encienda el pecho frío para que amando a Cristo, dueño mío, le pueda complacer. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por tu Madre Santísima, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Señor Pequé, ten misericordia de nosotros. Como un perfume a tus pies, yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. Como un perfume a tus pies, Jesús. Última estación. Jesús es sepultado y al tercer día resucita. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. José de Arimatea colocó el cuerpo de Jesús en un sepulcro nuevo, labrado en la roca en el cual nadie había sido sepultado. Y luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. El primer día de la semana, María Magdalena, María de Santiago y María Salomé, muy de madrugada, antes de salir el sol, llegaron al sepulcro con aromas para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y se decían unas a otras, ¿Quién nos cogerá la piedra de la entrada? Pero al levantar la mirada, vieron que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Entraron al sepulcro y vieron a un ángel vestido de blanco, que les dijo, Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que también nosotros todos seamos un día resucitados por ti y llevados a la gloria del cielo a cantar las alabanzas de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tus sagradas llagas, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Señor, pequé. Ten misericordia de nosotros. Según la intención del sumo pontífice, el Papa Francisco, para ganar las indulgencias concedidas a los que realicen el Via Crucis, vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores, recemos un Dios te salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos, y miendo y llorando, en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh, siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Padre, líbranos de todo mal. Con tu santa sabiduría, Señor, sálvanos de todo pecado. En nombre de todos cuantos te queremos, Señor, llévanos por el camino del bien. Amén. Oración final. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invitamos a estar unidos todos los viernes de cuaresma a las 8 y 30 de la noche por las redes sociales de la diócesis de Arecibo para meditar en el Santo Vía Crucis del Señor. Buenas noches. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Es que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Hemos culminado la meditación, el rezo de este Vía Crucis, de este Camino de Luz, pero hemos culminado a nivel de lo que hemos visto en estas estampas que se han presentado, en estas escenas del Vía Crucis, en estas meditaciones. El Vía Crucis se prolonga en nuestra vida. Todos los días estamos llamados con Jesús a asumir nuestra cruz y a caminar tras sus huellas. Para lograr esto, vamos a concluir este Santo Vía Crucis con la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, llegue a sus hogares, llegue a todas sus familias, les conceda la paz y el gozo en el Espíritu. Amén. Caminaré en presencia del Señor, Caminaré en presencia del Señor, Amo al Señor porque escuchas mi voz suplicante, porque en fin ha llovido hacia mí, el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor, Caminaré en presencia del Señor, Caminaré en presencia del Señor, Señor, salva mi vida Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amén Se cumplen 26 años con la estampa viviente de la diócesis de Arecibo Sé parte de la historia donde te transportarás a la época de Cristo Participa con nosotros en procesión y culminaremos con una oración de fe y esperanza Este Viernes Santo desde las 3 de la tarde frente a la Catedral de Arecibo La estampa viviente 26 años de apostolado, amor y tradición